Gracias ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo a una nueva vídeo reacción En el canal Y chicos vamos a reaccionar unos vídeos de terror Que me han parecido muy curiosos cuando los he recibido en mi correo Resulta que hay un canal llamado Shut up Joseph, cállate Joseph Que os dejaré obviamente abajo en la descripción Que ha subido unos vídeos como de unas cintas VHS Pero de Sonic.es O que tienen que ver con Sonic o algo así ¿Vale? Es lo que me ha comentado mi suscriptor Y me ha dicho que me recomienda que realmente Las reaccione en un vídeo Tengo que decir que no tengo ni idea de lo que voy a ver en este vídeo No sé si va a ser algo muy bueno Si va a ser algo realmente muy malo Básicamente que lo que os digo es que seguramente Os vais a cagar encima Así que lo primero de todo chicos tenéis abajo en la descripción El canal del creador También tenéis mis redes sociales como Twitter Instagram y Facebook Y también mi página de Twitch Que hago directos todos los días Así que amigos, si tienes Twitch para mí Y quieres ayudarme un poquito más Suscríbete, dame un follow en Twitch Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Como os digo Preparaos porque el primer vídeo Que vamos a ver se llama Coming Soon Dura 1 minuto 46 Y veamos Que hay en Coming Soon O sea, es decir Que viene pronto Vale Sega presenta ¿Qué es esto? Snuckles, ¿no? Es como un anuncio de Sonic Evil 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 Ahí es donde ella fue enterrada. En 1963 aparecía un lago. Este edificio fue donde murió. ¡Dios, la música! No me importa más. No hasta ahora. ¡Dios, me revienta, me revienta! Tengo que bajarlo, ¿eh? Pero ahora he terminado de jugar. ¿Qué te hace pensar? Me voy a ir a por ti. Sé dónde vives. Vaya, por Dios. Sonic & Knuckles, otras cartas de juego y Sega Genesis, todos vendidos separadamente. Bueno, primer vídeo bastante perturbador. Cuenta como la historia de una chica que ha sido asesinada y que ha sido enterrada como una especie de lago. Y que esto tiene que ver que la ha matado por jugar a Sonic o algo así. No entiendo nada. Vamos con el segundo vídeo que dura dos minutos y que se llama Needle Mouse, ¿vale? Necesitamos ratón. ¡Wow! Este temón, ¿eh? ¡Nen, nen, 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 nen. ¡Pero, para, 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 para! ¡Pero, para, 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 para! Vale. Digo, me estás cortando el rollo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué ganas de jugar a Sonic, chicos! ¡Hacemos un exterminio día de jugando a Sonic! ¡Qué madrid! Bueno, creo que... ¿Qué está pasando? Vale, se acaba de quedar petado. Estoy atrapado. He estado atrapado por 30 años. ¿Sabes cómo es eso? Yo sí cuento la historia para ti. Por you, creo que pone. I can imagine time... No puedo imaginarme el tiempo. Tienes una familia. Bien por ti. Imagínate estar atrapado durante 30 años en un juego, ¿eh? Yo echo de menos a mi familia. Los echo mucho de menos. Mi padre. Madre. A Lily. Se está poniendo morado, ¿eh? Nadie sabe qué es lo que ha ocurrido conmigo. Excepto tú. Bueno, nosotros. Te odio. ¿Tienes mucha suerte? O algo así. ¿Tienes que preocuparte? ¿Qué ocurre, tío? Mira los ojos. Porque estoy yendo a por ti. Y cuando... When I... Es que no entiendo. When I, cuando yo dé... Te voy a llevar conmigo. Vaya, me van a atrapar en el mundo de Sonic. Y estaremos juntos por siempre otra vez. Como antes. Señor, no le conozco. Yo justo tengo 30 años. Nunca volveré a estar solo. Eh... Da un mal rollo, que flipas, ¿no? Podremos sufrir juntos. Vaya. Me espera un futuro prometedor. Te voy a hacer sufrir. Gracias. I am going to find you. Lo voy a encontrar. ¿Qué es esto, tío? O sea, tengo que decir una cosa. No creas que puedes correr de mí. Os digo una cosa, eh. Lo único que está provocándome este vídeo, aparte de darme un poco de mal rollo, es darme altas ganas de ponerme a streamear Sonic un día, eh. Así os lo digo. Bueno, tenemos otra cinta de 1 minuto 40 que se llama Got You. Te tengo. Esto era el boss. Eh... I can still feel this. O algo así. Puedo sentir esto. Recuerdo todo lo que pasó. Recuerdo todo. Estaba en mi cabeza. Y... Y otra, y otra, y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, 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 no. Over again. Vale, este Sonic. Este vídeo, este vídeo, me está asustando el volumen. ¿Qué le pasa a la boca a ti? Pero después de este tiempo, me preocupé por él. Muerto. ¿Qué ha sido eso, chicos? ¿Qué ha sido este fotograma? No entiendo nada. Knuckle Sonic. Él ahora está muy feliz. ¿No quieres estar tú también feliz? ¿Cuanto más esperes? ¿Qué ha sido eso? A decir la verdad. Más gente... Se va a preocupar en hacerte daño. Algo así creo que he entendido. Y después de haber terminado con eso... Iré a por ti. Bueno, me parece una cinta muy chupi fantástica. Y tenemos una última cinta de dos minutos llamado No Way. ¿Vale? No Way, que la verdad es que me transporta también a cuando yo era joven y jugaba a Sonic. Con este tipo de minijuegos. Tío, está fuertísimo. El sonido es que se ha ido de madre. Con este tipo de escenarios 3D. ¿Rarísimos? ¿Rarísimos? ¡Uh! Daisy. Daisy. I'm so tired. Estoy muy cansado. No puedo seguir respirando. No puedo hacer nada. Están viendo a mí. No puedo escuchar nada. La gente chateando. La gente disfrutando sus vidas. Moviéndose. La vida es moviéndose. Pero yo estoy jodido. Incluso con ellos... Es que me cuesta mucho leer, ¿eh? Me dejo los ojos. Estoy solo. Es como si estuviese Knuckles atrapado en su propio juego o algo así. Estoy asustado. Bueno, yo también lo estaría, la verdad. No lo estés. Después de todo... Solo te tienes a ti para... Hacerte mal. Está el sonido fuertísimo. Es muy horrible, ¿eh? Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Si no puedo ir a mi casa... Nadie puede ir. No hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. No hay salida. No hay salida, solo yo. No hay salida, no hay salida. Pues bueno, sin más, chicos, no sé qué os ha parecido estas cintas que me han enviado por correo. La verdad es que, si queréis enviar o cualquier cosa, la tenéis abajo en la descripción. Me parece algo súper extrañísimo lo que acabo de ver. Y ya sabéis que eso, dejando de gustar, me dais un montón y que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido. Porque a mí me haga dejado súper, súper rayado. Os mando desde aquí un corazón gigantesco Que descanséis esta noche Y que se os quiere un montón de verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo como siempre Y os mando desde aquí un beso gigantesco Para vosotros que sois guapísimos Así que os quiero mucho chicos Un abrazo enorme y muy fuerte Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!